Vamos a tres, ya llevamos 15 minutos casi Entreno terminado, esto es el mejor entreno que se puede hacer para 10 kilómetros En este vídeo veas todo el entreno y al final te explicaré por qué deberías hacerlo Bienvenidos, un día más al canal, hoy tenemos un entrenamiento de cambios de ritmo amobrado Estamos en el gimnasio, gimnasio donde trabajo, y haremos unos 6 kilómetros por fuera Ya que hace un montón de viento por aquí, por el puerto del maón, y luego entraremos en la cinta para hacer los cambios de ritmo Importante, el entrenamiento de esa umbral, en la cinta no tenemos la misma sensación de esfuerzo que por fuera No tenemos el mismo ritmo, así que es muy importante controlar desde el pulso, tenemos que ir en torno a 169-170 de pulso Y es un pelín más rápido que por fuera, ¿por qué? Porque la cinta lo que te hace es que la fuerza de desplazar no se hace, ya que siempre saltas en el mismo sitio y no avanzas Y tampoco está la fricción del aire, porque al no ver el movimiento hacia adelante, el aire no te frena Así que son 3 por 7, 3 por 7 minutos a umbral, más 4, recuperando 90 segundos al trote Nos cambiamos, vamos a rodar y os voy contando A mí me gusta hacer el calentamiento por fuera básicamente porque, uno, no se hace así pesado en la cinta Ya que te quitas la mitad del entrenamiento por fuera Y la otra que, bueno, si hace viento y tal, no importa mucho por fuera Para calentar es simplemente entrenar en calor, luego haremos unos ejercicios de acondicionamiento De saltos, y que también los haremos por fuera Y nada, es mucho más sencillo y mucho más fácil el entrenamiento Luego sí que los cambios de ritmo serán dentro Listo, 28 minutos A nada, 5 pelados, pulso bajito, 120 Y eso es, el entreno de hoy es, la gracia es hacerlo a umbral Es un ritmo aproximadamente de media baratón Hacerlo más rápido, superior de eficiencia, por varios motivos Pero bueno, lo principal es que ya no vas aeróbicamente, sino que vas en aeróbico Al ir pues un pelín más rápido, que de hecho tengo atletas que entreno Que lo hacen más rápido que yo, porque ayer lo hicieron Y claro, luego son capaces de mantener ese ritmo durante tanto tiempo como hago yo Pues la gracia de hacerlo, pues tranquilamente a umbral Que es un ritmo aproximado a media baratón Dicho esto, vamos allá Antes son los ejercicios Que nos traemos aquí de reactividad, un poquito de fuerza Nada, 10 minutos Y vamos a ver ya con el tiempo justo Música En este ejercicio lo importante es el rebote y de hecho estoy preparando una serie de vídeos que vamos a explicar sobre técnica de carrera, eficiencia y tal, que os dejo en la descripción, abajo en el primer comentario fijado, todos estos ejercicios y cómo podemos mejorar también lo que es la parte de economía de carrera, dicho esto, cualquier duda también sobre el entreno de hoy, me dejéis en los comentarios y os aviso, vamos. Vamos a empezar a buscar la cañita, vamos a probar unos 7 minutos, eso es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chao. Hasta la versión. Chao. 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 Chao.